Un saludo mi gente, antes de que empecemos este video los quiero invitar a que me sigan en todas mis redes sociales Me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Snapchat Como siempre dejo en la descripción de todos los videos los links donde ustedes me pueden encontrar Así que habiendo dicho eso, vamos a empezar con este video ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente, pues como podrán ver en el título de este video lo que vamos a estar haciendo es Un resumen de lo que le ha pasado al Mitsubishi Eclipse durante este primer año Así es amigos, ustedes han sido parte de esta jornada de las cosas que le he hecho al Mitsubishi Y la verdad que amigos, hace un año que me compré este automóvil Y la verdad que siento que fue una de las mejores decisiones que he tomado Porque la verdad que este automóvil le ha agarrado tanto cariño Porque como ya lo he dicho en otros videos, no es un carro muy popular No estamos hablando aquí de un Supra Ni estamos hablando de un Mitsubishi 3000 GT Estamos hablando de un Eclipse Que a pesar de toda su difamación Ustedes, el público lo ha aceptado bastante bien Así que aquí les voy a enseñar un clip De cuando por primera vez le hice un montaje alrededor al carro Se lo voy a enseñar para que ustedes lo vean Como estaba este automóvil hace un año Así que, ¡dímelo! ¡Gracias! 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 No es una transformación muy grande Como les digo, a pesar de un año Las personas que me siguen en mi canal de Divier Linares Saben que pues tuvimos que mover rápido hacia un nuevo apartamento Así que han habido ciertas dificultades No le podía hacer todas las cosas que yo quiero al Mitsubishi Pero el día de mañana me voy a dirigir a otra ciudad Con un amigo mío para ver si podemos conseguir a alguien Que nos pueda poner los arneses rojos en los asientos Porque pues queremos ponerle un tubo aquí nada más Para que todavía, yo sé que hay unas personas que me van a decir De todas maneras, la gente aquí atrás no va a caber muy bien Pero pues yo quiero que hacer todo lo posible Para que todavía haya espacio aquí atrás Pero sí, mi gente, las cosas más grandes que se le pueden notar al carro Es empezando con las luces, mi gente Como podrán ver ahí están prendiditas La cola del Evolution Los asientos de carreras Le pusimos los frenos de fibra de carbón en frente También en este año, primero Dios, yo quiero ponerle los rines a este automóvil Para que se vea bien chingonzote Estuve hablando con alguien para que me pinte los frenos de color rojo también Para que combine con los arneses que van a estar ahí en los asientos Y pues mi gente, aquí los voy a dejar ya con un último montage Para que ustedes vean el carro alrededor Dímelo, vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!